Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal de información para vivir mejor, quiro masaje el manchego. Bueno, hoy vamos a hacer un masaje en los isquiotibiales, pero no te pierdas el vídeo puesto que quiero comentaros algo, incluso sobre todo a los profesionales, quiero proponeros algo, así que no te pierdas este vídeo que va a ser muy interesante. Venga, vamos ya. Bueno, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien, ya empezando con el calorcito, el veranito, bueno, ya he tenido ocasión de bañarme un poco y refrescarme y también aclarar las ideas, pues últimamente al faltarme algo de tiempo me estaba un poco agobiando el tener que subir un vídeo a la semana. Entonces, quiero deciros que si algún viernes no hay vídeo, no preocuparos, yo sigo estando ahí, lo que pasa es que no ha podido ser. Bueno, como os dije en la introducción, quiero haceros una pequeña proposición, puesto que hay gente que me está pidiendo información sobre otros quiro masajistas o gente que haga lo que yo de diferentes partes, no de España, sino del mundo. Y yo, por supuesto, no conozco prácticamente a nadie, puesto que cuando yo estudié esto, cada uno ha cogido su rumbo y bueno, creo que compañeros míos, no sé si hay uno o dos que se dedican a esto, pero ni siquiera sé dónde paran, ¿no? Porque yo al cambiarme de ciudad y demás he perdido el contacto con compañeros. Entonces, os quería proponer que si sois profesionales, bueno, pues contactar conmigo y bueno, puedo quedarme con vuestra información, puesto que me han pedido información de si conozco algún buen masajista o quiro masajista en Madrid o si conozco algún buen terapeuta en Barcelona, incluso de México, de Colombia, me piden consejo, no conozco a nadie. Entonces, si no me dais una referencia que yo pueda dirigir a esas personas, a gente que yo crea que están capacitados para hacer lo que yo hago, no puedo dar esa información. Entonces, por aquí abajo tenéis en la descripción tanto mi página de Facebook como tenéis incluso al final un correo donde podéis acceder, en fin, que estoy accesible. El que quiera, bueno, puede mandarme una información y ya, no sé, ya veríamos de qué manera lo puedo hacer. Otra cosa también, me están pidiendo temas de todo tipo y como veréis, mi canal toca varios temas, pero no puedo ir haciendo un tema y otro, todo lo que me piden, ¿no? Voy tratando de subir cosas diferentes en diferentes momentos. Entonces, está bien que me propongáis cosas, ¿no? Eso lo agradezco. Pero tener en cuenta que no puede ser ya. Las peticiones, pues, tendrán que esperar un poco, me pidieron algo sobre la ciática, hice un vídeo sobre la ciática, sobre la farsitis plantar, en fin, voy tratando de, ¿cómo diría? De hacer lo que me pedís, ¿no? Más o menos, pero tenéis que tener paciencia, puesto que todo no se puede hacer en poco tiempo. Y otra cosa, es complicado esto de tener el canal, pero dado el crecimiento que está teniendo, bueno, pues, tengo que dedicarle tiempo y me hace falta, pues, tiempo y buen material, cosa que es complicado porque es todo muy caro. Entonces, si queréis ayudar a que este canal crezca un poquito más, también abajo, en las descripciones, he dejado un enlace con Paypal por si alguien quiere colaborar en este canal, puesto que he recibido mensajes de gente que haciendo mis técnicas ha mejorado y me lo agradecen un montón y demás. Pero bueno, también podemos ayudar entre todos a que crezca el canal. Bueno, de momento, esto es lo que quería decir. Ahora vamos ya con el tema que nos lleva hoy, que es el masaje en los isquiotibiales. Bueno, hoy vamos a ir viendo técnicas de cómo se puede dar un masaje en los isquiotibiales. Los isquiotibiales se llaman así porque es un grupo de músculos muy potentes que tenemos en la parte superior y posterior de la pierna. Este grupo de músculos está compuesto por tres músculos que son el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps largo o bíceps femoral. Este grupo de músculos trabajan mucho en deportes como son de carrera, incluso de levantar peso. Son músculos muy potentes y a veces cuando se contracturan suelen doler mucho y si no se tratan bien puede generar lesiones graves como son micro roturas o roturas. Entonces hoy vamos a ver en este vídeo algunas de las técnicas de masaje que yo hago cuando me vienen con lesiones o con sobrecarga en los isquiotibiales. y estar atentos a la pregunta del final del vídeo. Venga, vamos a ver las técnicas de masaje. Bueno, ahora vamos con la pierna con la parte superior posterior. Vamos a hacer una fricción digital general para extender el producto. Estamos trabajando lo que son los isquiotibiales. Bueno, entonces hacemos estas fricciones para extender el producto como os he explicado en otros vídeos y para calentar la zona. Importante que el músculo esté caliente cuando empecemos a trabajarlo y hacer fricciones más fuertes. Vamos a hacer una fricción contrapuesta. Colocamos una mano ahí cogiendo todo y la otra como veréis mirad, al revés. Entonces, en vez de estar ahí en la misma dirección, ahí y subimos. Llegamos hasta arriba a coger lo que es el glúteo. Ahí está el trocánter. Pues con la mano de arriba hacemos un círculo para coger todo y bajar. Vale, ahora vamos a hacer una fricción alterna profunda. ¿Cómo lo haríamos? Con los dedos. Podemos subir recto, ahí, colocando las manos en las diferentes partes del músculo, puesto que este es un músculo potente y grande y, aunque aquí no lo veáis, pero en la otra pierna sería igual. Ahí, presionando. Entonces, ahí, presionando. Podemos hacer esto incluso abriendo un poco, metiendo bien los dedos por todas partes del músculo. Ahí. ¿Veis? Lo hago despacio. Una sería esta y la otra podría ser ahí, haciendo una pequeña apertura. Bueno, ahora vamos a hacer una fricción longitudinal. aquí trabajamos con los pulgares. Subimos presionando con los pulgares. Ahí. ¿Veis? Apretando bien con los pulgares. Ahí, lo hago con uno para que lo veáis bien, pero luego es con el otro. ¿Veis? Ahí. Trabajando bien con los pulgares. Bueno, ya habéis visto unas técnicas de masaje para trabajar los isquiotibiales. vamos completando poquito a poco el ciclo. Hemos hecho masajes de espalda, hemos hecho masajes de piernas y vamos a seguir. Queda más de pierna y queda todavía mucho más. También los brazos y los hombros, etc. Hay mucho todavía en el tema de masajes que subir. Bueno, la pregunta de hoy quiero a ver quien me contesta. Va a salir por ahí arriba un dibujo, una foto y hay un área señalada que tiene un nombre y este área a veces suele dar muchos problemas en la rodilla. A ver quien me dice cómo se llama esta zona que he señalado. ¿Vale? Estas preguntas lo único que quiero es que os sirvan para recordar cosillas porque a veces se nos olvida o de no repasar ya no nos acordamos entonces viene muy bien este estímulo para si no lo sabéis vais a mirar en los libros o en internet donde sea pero os va a refrescar un poquito la memoria sobre las partes del cuerpo humano. Bueno y sin más me despido hasta el siguiente vídeo que lo paséis muy bien empezar ya a disfrutar del verano a bañaros a disfrutar de la playa y del campo que eso está muy bien y ayuda mucho a mantener una buena salud. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao hasta otra. Chau. 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 Chau.